La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Me toqué! ¡Me toqué! Otra vez. ¡Ando! ¡Aquí está el ojo! 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 ¡Mami! Pero yo quiero que con tu cara es atraparse ¡Vas! ¡Oye gordito! ¡Jefe! ¡Hola! ¡Saludo a la cámara! Julián, no por ahí Por acá tenés que subir ¿Ya? ¿Sí, papi? Sí, papi No, no, no Con cuidado ¡Cuidado! A ver tu chichillo ¿Esta no? ¡Dilátalo! ¡Quieto! ¡A ver! A ver, te espero allá ¿Esta no era una hamburguesa gigante? No que no Era, ¿no? Un comelón, un mordelón ¿Verdad Andrés? Sí No, no Pokemon ¿Están dando cuenta? ¿My sonido Santista ¡Esta no era una hamburguesa! ¡Esta no era una hamburguesa gigante! Mami, ¿puedo hacer doce? ¡Qué niña de esos cachetes! Siempre que voy a subir hace más de competencia que yo con mi mamá ¿Y quién gana, Andrés? Campeón mundial ¿Quién será, no? Esos cachetes no son por nada Campeón mundial, hasta ahorita nadie me gana Bueno, ahí rey ¡Ah! 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 ¡Ah!